Como no vaya a ser de otra manera Eh, eh, que me envenenan ¿Está vivo este o qué? ¿Está vivo? Eh, eh, que me envenena Fragmente de titanita Vale Oh He visto algo brillar por aquí Fragmente de titanita Debería, creo que debería empezar a mejorar el arma Ya que no veo ninguna mejor Por cierto Hablando de armas Pero no me protege el físico O sea, para el resto sí que es mejor Pero para pillarme este me vi yo, este antes Que pesa menos Y me mejora más la defensa El otro tipo de defensa, quiero decir Vale, hemos venido por aquí Hostia, que hay más gente Mierda Por cierto La barra de veneno tarda mucho en bajar No sé cómo lo veis vosotros A ver si lo puedo pillar por la espalda A este Pues no Mira, hay un objeto ¿Escucho a un tío? Ah, mira, está ahí Oh, mierda El perro Se ha subido arriba Tío De la hostia Que le hemos dado A la virgen Hemos visto un objeto Por aquí Vamos a cogerlo Aquí tenemos otro caminito También Alma debilitada Mec Esto es un islote Una hoguera, chaval Una hoguera La vamos a encender, ¿no? Pero de momento no la No me voy a tumbar Aunque tenga 4000 almas De momento no la voy a usar Sería tontería usarla aquí Por aquí Podríamos ir, ¿verdad? Vale, la hoguera estaba ahí adelante Hay un objeto también Vale, vamos a ir por partes Vamos a matar a estos de aquí Es que esto es tope de grande, gente Esto es muy grande todo Uf, menos mal que me da la vuelta ¡Hala, hala! ¡Qué daño, chaval! ¿Qué hacen? Que me matan La virgen santa El daño que me han hecho ¡Qué barbaridad! Vale, a mí parece que hay un objeto Pero no sé si ir por aquí Será la mejor idea Debo haber alguna forma de entrar De hecho aquí hemos visto una puerta Que a lo mejor nos lleva ahí Hostia, que hay mucha gente No chides tanto ¡Uf, luf, 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 luf! Lo que vienen todos Me cago en la leche Que me van a matar Uf, me quitan mucha, mucha vida Gente, mucha vida Aquí me quitan mucha, mucha vida Demasiada ¡Uf, madre mía! ¡Uf, uy! ¿Esto dónde ha salido? ¡No, mierda! Me lo han comido con patatas Vale, bien ¡Uf! Son muy agresivos Vale, bien Bastón de hereje Ostras, pues no sé Si será por aquí, tío Ah, será por ahí Hay un montón de cangrejitos De estos ¡Uh, uh, uh! Viene alguien por ahí Algo notable delante ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Dónde vas tan rápido? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Uf! ¡Madre mía! Un poco agresivo ¿No el bicho este? ¡Uf! Aquí me la estoy jugando Me la estoy jugando Para atrás, para atrás, para atrás ¡Ojo! ¡Dios! Ahí hay otro tío ¿Lo veis? Es otro tío igual, ¿no? Vamos a intentar no No despertarlo Parece un tío, ¿no? Sí, sí, sí Tiene toda la pinta Vamos a pasar de él ¡Fragmento de Estus! ¡Maravilloso! ¿Lo intentamos matar? Mejor no sale el tiro Por la culata ¡Oh, madre mía! Lo que me ha faltado Vale Tengo la duda Del cangrejete grande ¿Qué tal será? Ahí hay un objeto ¿Lo veis? Justo encima de mi cabeza Bueno Vamos por partes Vamos a continuar por aquí Vamos a ver No sé si por aquí habrá algo Vamos a echar un vistazo ¡Dop! ¿Veis? Otro objeto, ¿lo veis? En el agua Sabrá que ir mirándolo luego ¡Eh, eh! Casi me das Vamos a ir por aquí primero ¡Eh, una babosa! ¡No huyas! ¡No huyas! ¡Oh, mierda, no! ¡No, se escapa! ¡Maldito! Todo es por tu culpa Se ha escapado, tío ¡Buah, estoy casi sin vida, tío! Toma ahí El buen parry, gente Se me ha escapado la babosa, eh Pues... O sea, la babosa la quiero yo, tío Mira, aquí hay un saltito Aquí no hay nada más, ¿no? No Vamos a saltar ¡Ajá! Anillo del sacrificio Vale Uno como este ya tenemos Vale, aquí aparecemos en el mismo sitio Cuidado con enemigo crítico Cuidado con enemigo crítico Pues yo no he visto aquí Ningún enemigo crítico ¡Uy, va! ¡Uy, va! Un objeto ahí ¿Cómo se subirá ahí arriba? ¡Ostras! Son dos ¿Me ha visto? Vamos a esperar a que se se aleje un poco Ya que está andando Y le damos caña a este de aquí Ah, vale, ahí hay una puerta No la había visto ¡Oh, mierda! Madre mía, cuánta gente hay aquí, la virgen Vamos a matar a este que tira rayitos Había otro por aquí Míralo, aquí está Vale, parece que no hay nada más Este lugar otra vez delante Pues eso Vale, aquí no me quiero tirar Esa zona ya la hemos hecho, esta zona de aquí ¿No? Creo que sí A ver, voy a tirar Pero así es Sí Sí, sí A ver, a ver, ¿qué pone aquí? Amigo delante ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, mira! Se sube por aquí ¡Ajá! ¡Mira! ¿Qué tenemos aquí? Vaya, esto es inesperado No recibo muchas visitas ¡Qué antipático, ¿no? Pedir que te enseñe hechizos ¡Ah, mira! Esto es para aprender hechizos Eso por antipático Te lo rompo todo, picha Mira, toma, toma tu estudio Toma, estudio Toma Y venga, estudio Toma Ahora lo recoges Por antipático El tío borde, ¿sabes? Pérdigo en azul Vale Vale, aquí hay una zona Que te podías tirar abajo Lo que no sé si tirarme A ver qué hay más para allá Vale, aquí hay más para allá Vale, aquí hay más para allá ¡Ajá!